En el método del plato debemos dividir nuestro plato a la mitad, una mitad debe estar llena por verdura. Vamos a dividir la parte de abajo nuevamente para que en un cuarto coloquemos las proteínas y en otro cuarto coloquemos los cereales. En este caso voy a colocar los cereales de la parte de forma externa ya que no caben todos amontonados en un solo plato. Hoy haremos un pescado apapelado y será parte de nuestro método del plato. Lo voy a pasar de esta manera y lo que vamos a hacer es que la vamos a deltar un poquito con mostaza, a mi me gusta mucho la mostaza, y voy a ponerle hierbas finas, un poco, y ajo. Sal. Pueden tomar la sal de esta manera para que ustedes perciban cuanto le están colocando de sal, porque a veces no lo percibimos. y lo vamos a empapelar y meterlo. Después meterlo lo vamos a poner en un comar o en un sartén. ¿De acuerdo? Listo, nos lo metemos. ¿Sí? Vamos a ver lo de la ensalada. Ya. Ya. Ahorita de esta manera. Este es el pescado que estábamos empapelando. ¿Sí? Este sería nuestro 120 gramos de pescado empapelado. En este lado voy a colocar, voy a dejarlo en el mismo aluminio para que guarde la esencia de lo que se cocinó. En este lado voy a colocar la verdura, que serían dos tazas de lechuga. Voy a colocar una taza, de acuerdo, de esta manera. Y colocaría el aproximado de otra taza. La porción mínima de lechuga serían dos tazas de lechuga. No cuenta que solamente le coloques una rajita. Podemos colocar cuánta verdura nos enteramos. Voy a colocarlo en este caso. Unos pedazos de jitomate. ¿Sí? Puedes colocarle pepino si gustas. El pepino puedes utilizarlo junto con su cáscara. Contendrá más fibra. Para darle mejor, para darle más fibra. Y esto lo adornará un poco mejor. Y finalmente una grasa saludable. La grasa saludable la vamos a tener en el aguacate. La porción de aguacate es un cuarto de aguacate. Si tenerás una ensalada saludable, le puedes agregar aceite de oliva arriba. Tenemos la verdura. Tenemos las proteínas. Y las dos cereales serían dos panes si eres mujer. Y tres panes integrales si eres hombre. La fruta sería quince uvas. Entonces, el plato se verá de esta manera. Y si esto no fuera suficiente, o si lo quieres adornar, dejar la mitad de ensalada, puedes agregar sopa de una crema de zanahoria. Esta crema fue utilizada con un poco de crema light. Entonces, como la verdura es libre, tú puedes consumir todo esto. Colocarle unas cuantas galletas, que le dan un muy buen sabor. Y eso sería todo lo que puedas consumir. Aquí tenemos aproximadamente unas 550 kilocalorías, distribuidas en una gran cantidad de verdura. Es lo que estamos viendo. Una fruta que contiene fibra y fructosa. Y una proteína muy saludable, que es el pescado. Te recomiendo que comas pescado solo dos veces a la semana. Y porque ya que, como hemos contaminado los mares, contiene mercurio. El mercurio pasa a los peces. Y a veces es una causa de muchos dolores de cabeza, que no tienen una causa explicable. Entonces, este es el método del plato. Y es una, como ves, es una comida vasta, que tendría que quedar satisfecha. Puedes consumir agua, por lo menos 30 mililitros por cada kilogramo de peso que tú tengas. Es alrededor de dos litros y medio por día. Bueno, buenas tardes y buen provecho. Aquí se vería nuestro plato. Es una toma aérea. Vean la cantidad de verdura que existe. Los panes, estos cereales y las frutas. Sale muy rico.